Hola a todos ¿Hay mujeres románticas esta noche? Una consulta Qué preguntón, eh Qué preguntón Vamos a hacer este próximo tema para todas ellas Esta próxima bachata Una bachata esta noche para todos ustedes Dice más o menos así, vamos Las palmas, pa, las palmas, pa Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tomarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna, como dice, a ver Yo solo quiero Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Sigue las palmas arriba Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero Muchas gracias Muchas gracias, buenas noches Yo solo quiero darte Quiero que no te falte nada Gracias Vamos ¿Hay cumbieros esta noche? Sí ¿No se escuchó? ¿Hay cumbieros? Cuando quieras muchachos Vamos a hacer esta Vamos a comenzar un poquito salseado ahí Quiero escuchar las palmas arriba Vamos 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 La canta contigo Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed No habrá que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé ¡Cumbia! No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no preguntes cosas que es del tiempo ¿Cómo dice? Yo no sé manchar, yo no sé manchar Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Y los cumbieros con las palmas arriba! ¡Pum! 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 Te despertará con un beso en la mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quién regalándote flores Irá la primavera llegó y yo contigo es un mundo en donde brillabas tú Creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti, creo fuiste feliz, pero sé que queda en ti Y hoy te vas, dice Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más ¡Papa! ¡Gracias! Gracias gente De seguida nomás viene el villano Para todos ustedes A mandarle pupia Y después seguimos tocando Vamos a cuartetear un poquito ¿Dónde están los hinchas de Boca esta noche? Medio flojo eso ¿Dónde están los hinchas de Boca? Y vamos nosotros ¿Dónde están los hinchas de Rive? Vamos che, hay que ganar la copa Este tema Te llamé Para todas las mujeres Mentirosas, tramposas ¿O no muchachos? Eso sabe Hoy te llamé Y la canta Y tú no estás Explota el santo Me voy de casa Yo volveré No sufriré No sufriré En la policía buscó una querella De todos los periódicos Una foto de ella La busco por el aire Por el mar y tierra Pero en ninguna parte Yo no encuentro a ella Una palabra la pudo ofender Dada en mi forma de amar No lo sé Pero se fue sin una despedida Y eso a mí me causó una gran herida Yo No sé por tanto Tengo mil errores Y si te llamo es pa' que me perdones Y no puedo evitar que mi corazón llore Porque te llamo y tú siempre te escondes Pero entiendo que llegó el final Que nuestro amor un día se iba a acabar Pero mis ojos no puedo controlar Me dice Mejor que llores si quieres llorar Y la canta el santo Y me llame Vamos, me voy a dejar Y nunca más Yo volveré No sufriré Para todas las mujeres solteras Acá adelante Tomá mate Eso Gózalo Y no se escuchan Las mujeres solteras Esta noche ¡Eso es el mambo! ¡Dame mambo! ¡Eso es el mambo! Y ahora con mis amigos Movemos la cintura ¡Mango a bote! ¡Cintura! ¡Jum! ¡Eso! Seguimos haciendo palmas Seguimos haciendo palmas Palmas, 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 palmas ¡Adentro! ¡La marea! ¡Rosato! ¡Uh! ¡Eso! Y hacemos palmas ¡Pam! 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 ¡Vamos, santo! ¡El día del amigo! ¡Con los muchachos! ¡El villano! ¡Sí, señor! ¡Las mujeres solteras! ¡Y dónde están los que nunca se van a casar con la mano arriba, muchachos! ¡Eso! ¡Un saludo! ¡Me voy a sentar a esperar! ¡Que me entiendas! ¡No espero que estés convencida! ¡Que ella solo es una amiga! ¡Pero sigo teniendo fe! ¡Que comprendas! ¡Que tengo mi conciencia limpia! ¡Pero es que todo cambiará! ¡Yo sé que! ¡Sé que con defectos y virtudes! ¡Yo te vuelvo loca! ¡Sé que ahora me odias, pero mueres por besar mi boca! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Que he recibido el mejor! ¡Sí! ¡Que tal vez un error! ¡Yo sé que cuando puedas olvidar! ¡Yo sé que me queda volver a... ¡Vamos, vamos a la palma! ¡Pam! ¿Qué fue que pase temporal? ¿Cuándo va que la marea? Y aunque tú ya, aunque tú ya, aunque tú ya no... Aunque tú ya no me creas... ¡Yo sé que todo va a cambiar! ¿Cuándo va que la marea? Cuando entregas tu tiempo para pensar... ¡Puede que tal vez me crea! ¡Te amo la cintura, eh! ¡Cintura, cintura! ¡Te amo la cintura, cintura, cintura! ¡Uh! Muchachos, gozando... Para las mujeres fronteras nomás... Las casadas... Se tapan los ojos... ¡Gosando! ¡Te hacemos palmas, 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 salida! ¡Vamos los filisteros! ¡Te hacemos palmas! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vamos el santo! ¡Gracias! ¡Cabien Mesa! ¡Muchísimas gracias por la invitación! ¡Recuerdan, muchachos! ¡Ok! Recuerda que tú también has pecado y con la marea baja yo te he perdonado! Recuerda que tú también has pecado y con la marea baja yo te he perdonado! ¡Me da la cintura! ¡Eso! ¡No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos! ¡Gosando! ¡Sí, señor! ¡Gualo! La gente que tiene calor haciendo palmas, 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 palmas arriba ¡Vamos Cheguen! ¡Vamos a este frío! La gente que tiene calor haciendo palmas conmigo ¡Eso! Esto es el mambo en vivo para todos ustedes El Mambo Facebook.com.ar Ay, yo sí Se queba Giovanna Se queba Valeria Se queba Verónica Se queba Noelia Se queba No olores Y no escucho Las mujeres solteras del santo Otra vez El mismo calor ¡Uhh! Otra vez Y las palmas El mismo calor Otra vez El mismo calor Y ahora Otra vez Ya que estamos acá El mismo calor Cintura para allá ¡Uhh! Ahí está Como haciendo el amor ¡Guales profetas! ¡Uhh! 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 La bulla ¡Uhh! 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 El mismo calor Alzando Para el villano ¡Uhh! Otra vez El mismo calor ¡Uhh! Otra vez El mismo calor ¡Uhh! ¡Uhh! Otra vez El mismo calor Aquí me he puesto atrapado Aquí me he puesto atrapado Este impreso de calor Aquí me he puesto atrapado Este impreso de calor Prepara la tremerita Que para la playa voy Prepara la tremerita Que me vengo a gastar Alzando ¡Uhh! ¡Uhh! Otra vez Gozando El mismo calor ¿Eso? Otra vez Maestro El mismo calor Gozando Ahí va Y explota Exacto Arriba ¡Uhh! ¡Uhh! Fuerte de atro Fuerte de atro La bulla ¡Uhh! Allá atrás Bailando Maestro Claro que sí Con la mano Arriba ¡Uhh! 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 Arriba ¡Uhh! 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 Es todo lo que hay que raro Que más siento su cadena ¡Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos arriba! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias, gente! Se vea, volvemos ¡Gracias! ¡Gracias, Marte! ¡Gracias!